En la cruz te morías por mí, mientras se burlaba de ti Más Señor yo te agradezco, a cambio de eso nací de nuevo Por la sangre que derramaste, por mis pecados tú los quitaste Pero te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas, por mi Jesús Pero te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas, por mi Jesús No te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti No te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti No te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti No te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti